Los ecuatorianos deberán elegir a su nuevo presidente de la república el domingo 11 de abril en una segunda vuelta electoral. Los resultados alcanzados en los comicios celebrados este día domingo dieron el triunfo al candidato de izquierda Andrés Arauz, quien es auspiciado por el expresidente de la república Rafael Correa. En el segundo puesto, en la actualidad esto se lo disputa entre el representante del movimiento indígena Yacu Pérez y el empresario de derecha Guillermo Lazo. Procesado el 97,56% de las actas hasta la mañana de este día lunes, Arauz alcanzó el 32,20%. Pérez se ubica con el 19,80% y Lazo con el 19,60%. Otra de las sorpresas de la jornada de este día domingo fue lo que alcanzó el candidato de la izquierda democrática Javier Herbas. Muchísima atención, esto representa el 16,02%. Se anticipan horas muy complejas al empezar la semana ya que de eso dependerá el paso a la segunda vuelta y aproximadamente un 3% de actas por procesar y seguramente eso será motivo de disputas políticas en las siguientes horas. En un principio, la noche de ayer se habló de una casi segura segunda vuelta entre Arauz y Pérez. Esto podría variar, no se sabe, habrá que ver qué es lo que sucede en las siguientes horas, ya que la diferencia es de apenas 15,000 votos en la actualidad. En su cuenta de Twitter, muchísima atención, el candidato de Pachacuti, hablamos de Jaco Pérez, mencionó que se cocina un fraude electoral en el Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.